Creo que tu mano... Mira, ya, imagínate, yo no tengo ningún problema, y va. ¿Cómo le voy a decir a la Maite, coño? Hombre, hay que trabajar. Y luego por otro lado, ya, pero por otro lado también me da mucha rabia, Maite, que yo tenga también que no, que no se llama todo. Ya, ya, pues de nada, no sé. Es que dice que después de los años ya no. Pues mira, era ya como último, digo, y luego mi soñor, el Oscar, mi tata, su hijo, nunca... Y por una bolsa.